Saludos estimados seguidores. En muchas ocasiones ha surgido la pregunta del por qué la flota argentina retrocedió en su marcha hacia aguas chilenas en 1978 y no se enfrentó a las fuerzas chilenas cuando estuvo a muy poca distancia de hacerlo. Se ha especulado mucho, pues no ha habido una respuesta clara del gobierno argentino ni del chileno. Lo más citado es que hubo tormentas que impidieron la acción de guerra y ello permitió la intervención del Vaticano. Personalmente creo que fueron otros los motivos de peso y que explico con bastantes detalles en un vídeo que puedes ver, si deseas, al final de esta reacción. Les cuento que encontré un vídeo de un canal argentino en donde uno de los participantes responde a esa pregunta y dice tener la verdad al respecto. Y me pareció interesante, por lo cual les recomiendo que escuchen con atención. Si bien el tema era las Malvinas, es bastante común que se mencione a Chile, pues para bien o mal la historia nos une. Los invitados son dos argentinos autores de un libro llamado Malvinas 5 días decisivos. Estos son Benito Rotolo, vicealmirante retirado que participó como piloto en la guerra de las Malvinas, y José Enrique García Enciso. Político y docente, además de historiador. Es un vídeo muy largo, por lo que yo conservé lo que atañe solo a Chile. Esto para analizarlo, y ver qué tan cierto puede ser lo que dicen. Se analizan las siguientes opciones. Se analiza primero lo que pasó con Chile. Nosotros aceptamos en 1972 que mediada la colonia británica en el tema de la vida, la colonia británica le dio 100% de la naturaleza a Chile, y Chile inmediatamente al otro día proyectó su soberanía sobre el Atlántico, con el decreto de línea de base recta, donde la Argentina se quedaba sin la Antártida, era víctima. Ahí el gobierno militar decide rechazar el laudo de la corona británica, y hay un momento en que estamos al borde de la guerra, que fue en diciembre de 1978. ¿Cuál es la estrategia argentina de esa oportunidad? Que tuvo mucho que ver el general Videra en esto. Llegar hasta el borde de la guerra, y cuando faltaba un día para la guerra, agarrar el teléfono y pedir una mediación. ¿Para qué se hacía esto? Chile no tiene ningún motivo para aceptar una mediación, porque no había ganado todo en un laudo. Pero si veía que se tenía una guerra, que difícilmente pudiera ganar, y si creía que era en serio lo de la guerra, posiblemente iba a aceptar una mediación. Y esto pasa, de hecho viene la dama al Papa Juan Pablo II, 12 horas antes de un ataque previsto, y le dice por favor envíe un mediador, y ahí es donde el Papa Juan Pablo II, dice, pero sí, tengo que mandarlo allá, y pasaba al bibliotecario, y le dice, Samore, estoy que viajar a la Argentina aquí, y le dice, tiene que mediar, y eso no cuenta Samorez. ¿Cuál es el resultado de esta actitud argentina? Que Chile acepta negociar. Chile acepta negociar, con lo cual se salva lo que habíamos perdido, porque finalmente el laudo papal, si bien le da las tres islas a Chile, impide la proyección atlántica de Chile, es decir, hace lo que estaba la línea envolvente, que toca la tierra, por así decirlo, de las tres islas, y va hasta el Cabo de Oro. La Argentina sale con su objetivo ganado. Muy bien. Yo he pensado algo parecido para el caso Malmita. El llegar al borde de una situación de enfrentamiento, y ahí negociar, porque si no, no iba a haber negociación posible. Este, y este era el plan, pero era el plan B. El plan era negociar. El plan B era, bueno, si para octubre de año 1982 no llegamos a nada, y estamos cerca ya del 3 de enero de 1983, donde se podría dar ese paso a la autodeterminación, bueno, Agatuan en octubre de una jugada, por ejemplo, de llegar al borde de un copristo bélico y pedir una mediación. Este, pero eso era para octubre, porque en octubre ya llegaban los 15 superestandares que había comprado la armada, los soldados estaban entrenados y preparados, el mar era tan difícil que era muy poco probable que pudieran matar una gran frota a los británicos, etcétera. Este plan se va manejando como alternativa. A mí me tocó estar en eso, por parte del presidencio, digamos, pero era casi como un ejercicio teórico. No, no, era un ejercicio de decir, bueno, si para octubre no pasó nada, entonces vamos a tener prevista esta alternativa. Muy bien. ¿Por qué se precipita el 2 de abril? El 2 de abril se precipita por un hecho que todavía es bastante misterioso, que es la cuestión de los obreros que desembarcan el norte. Al otro día de desembarcada, un abril comunica en este grupo de tres personas a Reckhan que había desembarcado personal armado, porque había un obrero que había llevado un 22 para Castaná, ¿sí? Que había desembarcado personal con una bandera al frente, porque había un obrero que tenía esas banderitas de decirle y ¿se era en la mano? Sí, sí. Es que es así. Ah, sí, sí. Claro, sí, sí. Eso pasó, veo. Hubo un malinero, uno de los obreros que iba con una bandera, bandera argentina, pero eso no quiere decir nada, no es el gobierno, lo dijo una persona, que había legado hasta la costa una lancha con bandera argentina, y es cierto, porque el buen suceso a la costa hay que ir en lancha, uno no va nadando, claramente. Y claro que tiene bandera argentina, una lancha del buen suceso. Todo eso sirve para armar un relato, ¿y qué hace Reckhan? Comunica que han sido invadidas las islas Ocran. Lo cual, en una gran bretaña donde el 99% de la opinión pública no tiene nada más remota idea, no tenía ahora sí, parece como que la Argentina invadió la isla, y entonces resanda la orden de sacarlos por la fuerza y manda, creo que eran 35 infantes de Marina, un david inglés que estaba ahí en la isla, para que lo saquen por la fuerza, y ahí se precipitan los dos de abrir. Entonces, lo que se decide es evitar ese hecho de que a principiaron el prisionero de los bandidos, y aprovechar para plantear la negociación. Y así sucede. El 2 de abril se recuperan las islas, y precisamente el presidente Altieri decide buscar una negociación como pasó con Chile. Analicemos la tesis dicha por José García Enciso, que explicaría el retiro de la flota argentina a última hora, primicia que rompe décadas de silencio, y que deja como verdaderos genios a los generales de la época, pues el plan le resulta a la perfección. A mí me pareció ingeniosa la tesis, debo admitirlo, y a primera vista parece muy concisa y sólida, pareciera explicar convincentemente o mejor dicho, justifica el retiro de la flota argentina por una buena causa. Pero finalmente no resiste mucho análisis, pues deja muchos cabos sueltos que desarman su teoría. Veamos por qué. En primer lugar, el gobierno argentino no aceptó el laudo porque lo que más deseaba eran las islas Pixton, Lenox y Nueva, que habían quedado para Chile. Ese era el objetivo principal de Argentina y no la línea que supuestamente proyectaba al Atlántico. Incluso, firmado el Tratado Definitivo de Paz y Amistad entre Chile y Argentina de 1984, las islas quedaron en manos de Chile. Por lo que el plan de Videla, si es cierto, no tuvo sentido, pues no se ganó el objetivo. Sigamos. La Junta Militar Argentina estaba muy dividida. Podemos decir que había dos facciones muy marcadas en cuanto a aceptar el arbitraje. Estaba el Grupo de los Duros, integrados mayormente por el Ejército y Marina, encabezado por Menéndez, Emilio Macera, Guillermo Suárez, etcétera, que estaban a favor de la guerra. Y por otra parte, estaban los blandos integrados por sectores de la Cancillería y Fuerza Aérea, que estaban de acuerdo en aceptar el tratado. Y este grupo lo integraba el mismo presidente Jorge Rafael Videla, lo que se contradice totalmente con lo expresado por José Enrique García Enciso, en cuanto a que Videla fue el cerebro del plan de forzar a Chile a firmar un tratado favorable a Argentina. Pues Videla, como dije, era de los que estaba por aceptar el laudo arbitral. Es importante, también, destacar que la mediación con el Papa garantizó la paz, pero dejó al gobierno argentino y a mucha gente, con una sensación de una derrota con honor, haciéndolo más impopular de lo que era. Es aquí en donde no se explica cómo dejaron pasar tantas décadas sin mencionar dicho plan, pues al fin y al cabo pudo haber dejado bien parado al régimen militar y haberle dado los méritos que tanto necesitaba en esos momentos. Pero como todos sabemos, la Junta Militar Argentina no se destacó por su impecable organización, sino más bien por la improvisación que lo llevó a cometer grandes errores. Creo que la estrategia que explica el retiro de la flota argentina me suena más a una justificación de la misma naturaleza que la del mito de la ayuda inglesa a Chile en la guerra del Pacífico. Las dos quieren justificar un fracaso cuya finalidad es sentirse mejor y aliviar en cierto modo algo que no queremos aceptar. Pero estas cosas solo esconden los errores que son necesarios para aprender y seguir adelante. El gobierno argentino no aprendió la lección. La llama nacionalista que habían dejado crecer por jugar a la guerra con Chile los impulsó a pasar el límite del acuerdo y a enredarse en una aventura llamada Malvinas. Una aventura que ha dejado cicatrices hasta el día de hoy y cuyos culpables apuntan a los ingleses y a los chilenos cuando los verdaderos causantes de tantas desgracias fueron los propios generales y políticos argentinos que apoyaron la guerra sin contemplar las consecuencias. Si te gustó este video y deseas seguir viendo más contenido de este tipo, te pido que me ayudes mediante sugerencias, suscripciones, dándome like o con donaciones que estén a tu alcance para poder seguir creciendo y llegar a más personas como tú. Nos vemos en otro capítulo de Mata Mitos, la historia no oficial. Gracias.